En este video te comparto los requisitos para entrar a Cuba. Bienvenidos. Número 1. Pasaporte válido. Los viajeros a Cuba deben presentar en la entrada a Cuba un pasaporte válido para la totalidad de la estancia en la isla. La visa de turista es un requerimiento para la entrada a Cuba. Entrar a Cuba sin visa es ilegal y podría enfrentar un caso jurídico o la prisión si no se tiene la visa. La visa del turista es por 30 días y prorrogable por 30 días más. Los ciudadanos canadienses pueden entrar a Cuba sin visa si es un viaje de turismo. Gracias por ver el video. Los ciudadanos americanos necesitan un permiso especial para viajar a Cuba. Y para considerarse ilegal ese viaje, debe caer en las siguientes categorías. Visita familiar Visita familiar Visita Canon Visita familiar Visita familiar Visita familiar Visita familiar Visita familiar Visita familiar Oficial del Gobierno Periodismo profesional Actividades educativas, investigaciones profesionales, propósitos religiosos, actuaciones públicas como exposiciones, teatro o música, competencias atléticas, entre otras. Para viajar a Cuba no se requieren vacunas. Pero es obligatorio estar cubierto con seguro médico para ingresar a Cuba. Otro de los requerimientos es el plan de salida, que significa que cuando usted ingrese a Cuba debe presentar una constancia de su vuelo de regreso. Por eso, la visa de turista es individual y para cada persona que va a viajar e intransferible. Viajar con menores Uno de los requerimientos que no es oficial pero que debe tener en cuenta es que cuando viajas con menores en el punto de control de entrada a Cuba, el padre o tutor del niño deberá proporcionar documentación de su relación con el niño.